Necesitamos hacer más por nuestro planeta. Por eso elegimos tener un impacto positivo. Elegimos cambiar hoy, el mañana. Aprendamos, experimentemos, hagamos y deshagamos lo que sea necesario para llegar allí. No es solo un compromiso, es una elección. Elegimos la Tierra. Está en nuestras manos. Y ese es nuestro mayor poder. El poder de elegir. ¿Y tú? ¿Qué eliges? EDP. Changing tomorrow now. EDP.